Desde el año 2013, los campesinos, indígenas y afrodescendientes han denunciado la violación de derechos humanos a 11.052 personas. 9.000 de estos casos corresponden a desplazamiento forzado y confinamiento, razón por la cual desde la Cumbre Agraria han exigido el cumplimiento del pliego de peticiones pactado con el Gobierno Nacional y que contempla garantizar sus derechos. 11.052 casos en todo el territorio nacional de violación a los derechos humanos de campesinos, afrocolombianos e indígenas. Desde el año 2013 hasta la fecha, como consecuencia de la protesta social, para exigirle al Gobierno Nacional frene las licencias para proyectos de extractivismo, que agudizan el despojo de sus territorios y ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país. Así lo informó la Cumbre Agraria, étnica y popular. Hemos hecho toda una documentación de los últimos años, de lo que han sido los procesos de los paros agrarios 2013-2014, en las cuales por abusos de agentes del Estado, de atropellos del ESMAD, muchos murieron 19 compañeros en esta jornada de protesta, pero además en ese marco de hasta este momento han venido un sinnúmero de amenazas, intimidaciones, persecución al movimiento social y popular. 363 campesinos judicializados por tomar vías de hecho para intentar el cumplimiento de los derechos que se supone garantiza la Constitución Política de Colombia. Un pliego de peticiones de ocho puntos que contempla la garantía de la protesta social pactado entre el Gobierno Nacional y la Cumbre Agraria, que luego de dos años de conversaciones no se ha hecho efectivo. Realmente hemos firmado muchos acuerdos con el Estado, pero el Estado no nos ha cumplido. Y por eso es que permanecemos en permanente movilización como movimiento indígena y ahorita como movimientos sociales. Más cuando, por ejemplo, se está criminalizando la movilización, cuando es un derecho fundamental que nos da la Constitución del 91, y por ejemplo, no es solamente Feliciano, son muchos más compañeros que tenemos detenidos. 19 personas asesinadas en medio de las movilizaciones campesinas del año 2013 y 2014, militarización a resguardos indígenas, desapariciones forzadas, desplazamiento y hostigamiento a líderes sociales, que hoy, pese a las denuncias de la comunidad, continúan.